Como es tradicional, los pioneros custodiarán las urnas durante las elecciones generales a celebrarse el próximo 26 de marzo en Cuba. Los infantes seleccionados reafirmaron su compromiso de apoyar este trascendental paso contemplado en la Constitución para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los niños ataviados con sus uniformes y pañoletas también llevarán las boletas a quienes por razones de salud estén impedidos de acudir a los centros de votación y orientarán a los electores en el proceso. Según las autoridades electorales, esta iniciativa es de alto valor patriótico y se evidencia la confianza depositada en las nuevas generaciones para ser guardianes de un acto democrático donde los participantes determinarán quiénes los representarán en el Parlamento. Desde La Habana, Cuba, Osain Díez y Leandris Noa, Prensa Latina Televisión. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.